La milonguita te invita el jueves 16 de enero a la primera milonga del año Con artistas invitados Johnny Carvajal y Mayra Nieto Una de las parejas más importantes del país y muy querida por todos los pereiranos Regresa después de 6 años Jueves 16 de enero, cover 10 mil pesitos a partir de las 7 de la noche Te esperamos, reserva ya